El balón de Buña José, la parés buena, Luis Enrique dentro del área, Luis Enrique le pega a derecha, Juanmi el tacón ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Loren, Morón! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Loren, Morón! ¡Vamos! ¡Qué golazo de Loren, Morón! ¡Apareció el tacón de Loren! ¡Apareció el tacón de Loren! ¡Qué golazo! ¡Para darle vida al Betis, para decir, estamos aquí de nuevo! ¡Bien, Loren! ¡Bien! ¡Mierda el Betis, empata el partido! ¡Me lo merece! ¡Qué golazo! ¡Acaba de marcar Loren de tacón! ¡Pero qué jugada de Luis Enrique! ¡Madre mía! ¡Qué jugadón de Luis Enrique! Le dijo, por aquí sí, por aquí no La paré con Buña José, la puso dentro ¡Oh, qué bonito!